Estamos aproximadamente a unos 15 minutos de Fonseca y hemos llegado aquí a un resguardo indígena de nombre Maya Bangloma a conocer parte de la cultura y yo creo que ya está el cacique aquí, vamos a conocerlo Cacique, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué más de nuevo? Un placer conocerlo. ¿Un resguardo en sí qué es? Un resguardo es un territorio recuperado. ¿Por qué se recupera el territorio? Porque son territorios que han estado en manos de colonos o de terratenientes. ¿Ustedes se rigen únicamente por sus autoridades o por las de la República como tal? Bueno, nosotros no nos regimos por la Constitución Nacional. Tenemos las leyes internas. Usted sabe muy bien que tenemos la Ley 89 de 1890. Nosotros nos regimos por esa Ley 89 porque eso también fue legislado por el mismo Estado y está dentro de la legislación indígena y está dentro también de la Constitución Nacional. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta teoría, mito, leyenda, como se quiera llamar, con respecto a Francisco el Hombre? Bueno, usted sabe que el mito de la leyenda de Francisco el Hombre, como dijeron que él era un hombre que tocó con el diablo. Pero yo creo que él, le decían que era como el que tocó con el diablo porque él tocaba solo, porque anteriormente no había esa, digamos, esa competencia que hay actualmente. Seguramente que se encontró con otro, tal vez con Francisco el Hombre y Luis Pitre, porque fueron los primeros. Entonces, y yo creo, pues, usted sabe que cada persona van sacando su mito, su leyenda, su historia, como para engrandecer y como sería, como para decir que fueron los primeros y son los primeros grandes en tocar el acordeón. Y como dicen que el acordeón entró fue por la Guajira y yo creo que por ahí es que sacan eso. ¿Y cómo fue un vallenato bayú? Un vallenato bayú también las mismas cosas, porque si yo digo que estoy enamorado de una paisana, yo le digo. ¿Así? ¿Se imagina uno que ustedes ya están en un avance diferente? Claro, porque es que, mire, como anteriormente también nosotros los indígenas eran como más discriminados, ¿no? Y no era por la discriminación, sino porque nosotros también estábamos muy lejos de la Arijuna. ¿Por qué? Porque tampoco entendíamos bien el español y aquel que habló el español tampoco entendía el guayunayqui. Nosotros no entendíamos el español, entonces era lo más difícil para nosotros. Primero tenemos que aprender a hablar el español, para después escribir, ¿sí? Y después leer. ¿Hay mucha diferencia a nivel de aprendizaje con respecto al guayunayqui y al español? ¿Cómo funciona? No, no, es bastante diferente. Tiene mucha diferencia. ¿Sabes por qué? Porque usted sabe que lo de nosotros no es escrito y lo de ustedes son escritos. O sea, ustedes como tal no tienen impreso. No, 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 no. Solamente vocabulario. Vocabulario, claro. Sí, oral. En Guayacay es un saludo. Sí, es un saludo. Ustedes estoy saludando y al mismo tiempo le estoy preguntando. ¿Y cómo nos despedimos? A un uchide. ¿Cómo? A un uchide. A un uchide. Ajá, o cómo sí también puede decir, o una tachede. Ah, también ya me voy. Bueno. ¿Cómo? Repíteme. A un uchide. 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 Este pedazo de acordeón ahí donde tengo el alma mía Este pedazo de acordeón ahí donde tengo el alma mía Donde está mi corazón y parte de mi alegría Donde está mi corazón y parte de mi alegría Estamos ahora en la tumba de Luis Enrique Martínez De quien se dice fue el sucesor de Francisco Elón ¿Usted fue amigo personal de Luis Enrique? Pues a pesar de la diferencia de edad Si alcanzé a ser muy buen amigo de Luis Enrique Y compartir muchas cosas con ella Sobre todo profundizar un poco más en lo que es el manejo del acordeón ¿En qué año nació? Luis Enrique nació en el 1929 Falleció en el 25 El 24 de febrero y falleció en 1995 en Santa Marta Esa es la tumba de Luis Enrique Esos restos los trajimos de Santa Marta Para que descansaran aquí en su tierra natal ¿Qué fue lo mejor de Luis Enrique? Todo, Luis Enrique estuvo una niñez feliz aquí en este pueblo que es un paraíso Desde pequeño el papá Santander Martínez Fue un músico de los buenos Un acordeonero de los buenos y amenizaba lo que eran los bailes de las colitas Las danzas que acostumbran a ser en el atico Y él lo acompañaba con redoblantes Desde niño con redoblantes, con maracas Fue creciendo en ese ambiente También los que conocieron a Luis Enrique La grandeza de Francisco Lombre Que andaba a un asno con un acordeón De pueblo en pueblo Y tocaba y se bajaba y tocaba Donde le dieran que tocaba Pero que yo sepa la escuela de... No sé, hasta ahora no Desconozco esa versión Pero es verdad que por aquí era una de las rutas de Francisco Lombre Sí, eso sí, claro Traficaba por todo esto Por la Guajira, de Macho Bayo, de Treinta, Cuestecita, Ato Nuevo Todos estos pueblos los recorrían en su burro ¿Y qué hacía? Pues con su acordeón, llevando lo que hacía la gente Los juglares de antes Llevar noticias, traer noticias, cantar, enamorarse, tomarse Y la Toyota de él era un burro De eso, de la batalla esa, del mito, de la leyenda de la batalla de Francisco Lombre con el diablo ¿Tú lo has dicho? Mito ¿Pero será mito o puede ser cierto? No, no, al diablo no se lo ha ganado a nadie No se lo ha podido ganar ni ningún presidente con todos los... Pero muchos dicen que sí, que le ganó Bueno, sí, ojalá De pronto por eso es que está vivo Así comienzan todos los acordeones que toca Mallenato en esta época Hemos conocido bastante y ha llegado la hora de comer Así que nos hemos venido a conocer un poco de la comida típica de monte Acá en Fonseca Y a un lugar bastante tradicional Ese es el negocio de la señora Carmen ¿A qué se refiere cuando uno dice comida de monte? Se refiere a la iguana, al venado, a la guartinaja, al conejo Una cosita, ¿qué es guartinaja para los ignorantes como yo? La guartinaja es un animalito de la carne muy fina Que por allá por el interior del país le dicen Lapa ¿Lapa? Sí, es una carne de la carne muy fina parecida a la del cerdo ¿Y tiene de todo aquí ahora? Sí, señor A ver, muéstrame qué es para mirar ¿Qué es qué? Por ejemplo, ¿esto aquí qué es? Esta es la iguana ¿Esto es iguana? ¿Pero está qué? ¿Guisadita? Está guisadita en salsa de coco Que a la gente le gusta es así ¿Y puedo? Claro, con mucho gusto Porque tengo que ver a qué sabe Claro Mmm, como a conejo Como a conejo Ese es iguana Iguana ¿Qué otro tiene? ¿Qué otro tengo? Aquí tengo el conejo Conejo de monte ¿Y hay conejo de casa? Conejo, pero yo aquí preparo el conejo de monte ¿Hay algún pedacito suelto? Sí, señor Pero chiquito, chiquito Uno que no sea grande O sea, como para probar Es así Ajá, aprovechame Conejo Este es el conejo Una carne muy buena A la gente le gusta mucho Pero en la guajira De toda la comida típica de monte ¿Qué es lo más representativo? La iguana La iguana La iguana La iguana La iguana, sí ¿Y tiene guartinada? Tengo venado ¿Venado? Sí, señor Venado Bueno, pero todo tiene como el mismo aspecto Porque tiene guisada en salsa de coco ¿En salsa? ¿Todo usted va a hacer la salsa de coco? Sí, esto lo hace A la gente le gusta es por la salsa de coco Nací indibuye frente al mar Caribe Nací indibuye frente al mar Caribe De donde muy pequeños me llevaron Allí en Barranca me bautizaron Y en toda la guajira mi ser libre Y tocar a Santander Martínez A Bolañito, a Francisco el hombre A lo le brito el señor Luis Pite Las acordeones de más renom Soy una tierra grata y honesta La que su historia lleva a mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca En este momento hemos llegado al molino Y estamos en la plaza principal A mis espaldas Lo que están observando es la ermita de San Lucas Un patrimonio nacional Construido en el siglo XVIII Bajo la influencia de los indios cariachiles Quienes fueron sus artífices Más allá de su imponente arquitectura Podríamos decir que si retrocediéramos el tiempo Por esa fallada Estuvo Andariego en su burro Francisco el hombre Quien montado en este animal Tocaba las notas del acordeón Mientras se tomaba sus traguitos de chirinche Ahora estamos aquí en las aguas del Pilar Se dice que Francisco el hombre cruzó toda la guajira Hasta llegar precisamente a esta población Que es el límite con el Cesar y Venezuela Desde aquí partiría a Valledupar A cumplir con una cita Con un encuentro musical Con un mano a mano Precisamente con un señor de nombre Sebastián Guerra Que se dice era el único que por la época Podía cumplirle Era el único que le podía dar la talla A Francisco el hombre ¿Qué de cierto hay eso? Amigo, ¿cómo se llama usted? Jorge Césped Jorge, ¿qué de cierto hay que Francisco el hombre Llegó aquí a las aguas del Pilar? Hemos indagado con los folcloristas de la región Y no hay una veracidad a ese tema Bueno, ¿y por qué entonces se habla De que Francisco llegó aquí a las aguas del Pilar Con tanta seguridad se menciona Que cruzó todo el departamento de la guajira Llegó a este punto Y de aquí decidió saltar a Valledupar Bueno, es que relativamente está cerca Pero no tenemos un documento O un personaje que nos los asegure A ciencia cierta Por lo tanto, pues, es orgulloso Nosotros estuvieramos O estamos de que diga la gente Que las aguas hace parte De ese recorrido folclórico Que hizo el hombre más importante del folclor Como es Francisco el hombre ¿Cuál es el sentimiento Hacia Francisco el hombre? Es un sentimiento Que tiene toda la comunidad costeña Un sentimiento de folclor Del magda Que eso es lo que busca el folclor De hecho, en Valledupar Lo están homenajeando En Villanueva Nosotros tenemos un festival Que se llama La Vela del Marquesote Que va por su sexta versión Y también le hemos hecho homenaje A Francisco el hombre Como la figura Como el gran hombre Del folclor vallenato ¿Mito, cierto, leyenda El enfrentamiento que hubo De Francisco el hombre Con el diablo? En esa época De la existencia De Francisco el hombre Estos territorios No tenían fluido eléctrico Por lo tanto Cualquier cosa que se apareciera Puede simular el diablo No se puede decir No se sabe Si es mito o leyenda Lo cierto era Que el hombre tocaba Y que tuvo un enfrentamiento Con alguien Y se lo ganó Es de ahí Que salió la leyenda A la luz pública Y el mundo hoy conoce Al folclor vallenato A raíz de ese enfrentamiento Que tuvo Francisco el hombre Con X personaje Que no se sabe Si fue el diablo humano Pero es ahí la leyenda Y el tipo de que tocaba Vallenato O tocaba acordeón Lo tocaba Entonces pues Ese es el dilema Es o no es Ese enfrentamiento Se comenta que fue Por qué parte Por qué lugar exactamente Se dice que fue Por Macho Bayo Bien al sur Pero a ciencia cierta No se sabe Cuál es el punto exacto Donde sucedió el encuentro Eso es lo que le conoce Se conoce Mucha gente llama La ruta de la hombreada Exactamente ¿A qué se le conoce Como la ruta de la hombreada? La ruta de la hombreada Se le conoce A ese sector Donde Francisco el hombre Tuvo su encuentro Con el diablo Y se lo ganó Rezándole el credo Al revés En un toque Besos magistral Magistral Que hizo Este gran folclorista Lo cierto Es que nos sentimos Orgullosos De que Francisco el hombre Un hombre guajiro Haya estado O no estado Nosotros los hemos homenajeado Le hacemos pues Sus fiestas Como el icono Como lo es del folclor Con el festival De la vela Del marquesote Lo mismo que Valledupar Y todos estos pueblos De la región Le hacen honor Y tributo A Francisco el hombre Por ser la figura máxima Del folclor vallenato Pero no hay A ciencia cierta Alguien que pueda decir Sí, aquí estuvo No tenemos Las filmaciones No hay fotos No hay un cuadro No hay nada Este ha sido un día largo Nuestro segundo día Aquí en La Guajira En busca de Francisco No ha sido fácil Pero hemos conocido Gran parte de La Guajira Precisamente en el día Hoy desde que salimos De Riohacha Y ahora estamos aquí En Villanueva Guajira Aquí vamos a cumplir Una cita muy importante Con una persona conocedora Del tema de Francisco el hombre Llegamos un poquito tarde Pero ella Aquí la estoy viendo Una profesora muy querida Aquí de Villanueva Que nos ha cumplido la cita ¿Qué podemos decir Al respecto de Francisco? Bueno, Francisco el hombre Yo desde que estaba muy niña Escucho la historia de él Un hombre muy popular Que nació en Riohacha Entonces Cuentan que Francisco el hombre Por todo esto se paseaba De noche o de madrugada Por las veredas y montes Él fue Francisco Moscote Un hombre muy popular Un hombre muy especial A quien le tocó enfrentar Una noche muy oscura Y vivió aquí una aventura Que lo hizo muy popular Él montado en su burrito Se venía desde Riohacha Enamorando muchachas En todos esos pueblecitos Y traía los recaditos Por todita esta región Y tocaba el acordeón De una manera ejemplar Y un día le tocó enfrentar Una noche muy oscura Aquí una gran aventura Que lo hizo muy popular Cuentan que en esa trayectoria Cuando él iba Venía desde Riohacha Por todos esos pueblos Macho Bayo La Junta Carreipía Toda la provincia De La Guajira Se encontró una noche Con el diablo Con Satanás Y le tocó vivir una aventura Él lo retó A tocar el acordeón Francisco era muy diestro En tocar ese instrumento Tocaba puyas Zones y merengues Y se encontró Con un señor Muy dicharachero Y dijo que Lo retó A tocar el acordeón Entonces En ese enfrentamiento Que tuvieron Ya Francisco Se sentía agotado Porque el hombre Tocaba y tocaba Y no se cansaba Tuvieron que Pasar así Parte de la noche Casi toda la noche Tocando Pero hubo un momento Que Francisco Ya sudando Todo agotado No podía más Y E invocó a Dios Se le ocurrió Tocar el credo Al revés Que eso fue El aliciente Para que el diablo Se alejara de él Y lo dejara en paz Entonces Una leyenda Muy exquisita Muy impresionante Que nos habla Que yo creo que fue Lo que popularizó A Francisco Moscote Por esta zona de Villanueva ¿Por dónde andaba Francisco? Francisco el hombre Bueno Él siempre Por la vía principal Ustedes saben Que cogía desde Río Hacha Pasaba por Barranca Fonseca Ato Nuevo Distra Distracción El Molino Y llegaba Hasta las aguas del Pilar Pasaba por Villanueva Las aguas del Pilar Y ahí cogía Para la Valledupar Que fue donde Le dieron Lo acogieron Y le dieron Forma a esa leyenda Y popularizaron La música vallenata Con el nombre De Francisco el hombre Con la leyenda De Francisco el hombre Pero ustedes La leyenda La coinciden Como leyenda O como hecho real Se ha convertido En leyenda Porque se popularizó Por toda la zona Entonces Una leyenda viviente Francisco el hombre El enfrentamiento De Francisco Con el diablo En que punto Se desarrolló Exactamente Bueno exactamente No se sabe Dicen que unos Parajes solitarios Que estaban Entre la junta Por ahí exactamente Hay varias versiones Pero fue una noche Muy oscura En unos parajes Solitarios Hay gente Que atribuye eso A un eco La leyenda Que fue un eco Pero no Él vivió eso Y lo contó Y fue muy real Finalmente Con ese sentimiento Propio Que denoto A leer sus palabras ¿Qué le gustaría Decir de Francisco el hombre? Francisco el hombre Francisco el hombre El grande El grande ¿Por qué? Porque La popularidad Que tiene esta región Se le debe a Francisco el hombre Tú sabes que la música Vallenata Sin esa leyenda De pronto No hubiese alcanzado El auge que tiene Tropic Tropic Si no existiera Telecaribe El Caribe No tendría La oportunidad De estar unidos Todos los que formamos Parte del Caribe Que somos tan distintos Hace una hora En promedio Salimos Del sur de la Guajira Y los he querido Traer aquí Porque Se dice Que aquí comienza La ruta La ruta de la Hombreada En este sector Donde hace muchos años Quedaba la finca El Tablazo En un caserio similar a este Parte del corregimiento De Galán Hacia donde nos vamos a dirigir En una casita así como esta En el año de 1852 Nació Francisco el hombre Estamos caminando Precisamente por Macho Vallo Este sería El último lugar De este tránsito De la ruta De la Hombreía De Francisco el hombre Y nos han dicho Que en una de estas casitas Todavía vive Una de sus nietas Aquí la estoy viendo Buena Buena ¿Cómo estás? Buena Rosalía es su nombre Rosalía Aragón Por mi papá Y por mi madre Le vete Aquí en este pueblito Fue donde muere Francisco ¿Verdad? Aquí Aquí está ¿Y en qué casa murió? Por allá Que de su lado ¿Y él ¿Por qué muere? ¿Muere de viejo ¿Es que murió? No, sí Ya murió de viejo Ya murió Como de ciento y pico Ya ¿Usted lo conoció Perfectamente? Ya cuando murió Ya yo tenía Ahí tengo yo la niña A ver Que va con la muerte de él Ahí la tengo que retratar ¿Y cómo era Francisco? Mi abuelo era un hombre Así como su color Mirá como tenía Un malpico más Era un hombre completo Mi abuelo Que era delgado Él no era grueso Pero tenía Muy buena representación Que yo lo conocí ya Que yo lo conocí en su juventud Yo no Ya lo conoció de edad ¿No? Ya le conocí Que ya no tocaba ya Ya no tocaba en ese momento Ya no tocaba Ese cuento que hay De que Francisco peleó con el diablo ¿Usted qué piensa de eso? No, él no peleó Él no peleó Porque él le contó a mi mamá Cuando llegó De Río Hacha Y antes caminaban Era por burro Por animales Porque no había carretera Entonces Él le contó a su hija Llegó con un frío Y después que le pasó Él le contó a su hija Y a lo que le había pasado Pero él no vio a nadie Porque él no miró para atrás Y la cosa atrás Y él para adelante Y para adelante Y para adelante Y ahora cuando vio Que la cosa no era No era buena El Ecuador Y su padre le cogió la música Le perdió ¿Toma a ver? Él sí Él sí sintió la música La oyó Pero él no vio a nadie Y le dijo a su hija Y yo no vi a nadie Pero sí sentí la música Detrás de mí Que iba Pero yo no vi nada Porque yo no miré para atrás ¿Y esa historia Él creó al revés? Él no le dijo nada Sino que se preparó Le dijo Yo me preparé Y se me perdió la música En este momento estoy llegando A la casa del Chema Duarte Un placer Chema Un placer Muchísimo ¿Cómo le va? Chema cuénteme ¿Por qué le decían Francisco El hombre? Resulta que el papá de él También era músico José del Carmen Moscote Se llamaba él El papá de Francisco Y estaban tocando Una cumbiamba Que ese era el ritmo Que hay Antóctono de por aquí Vamos que el viejo Se emborrachó ¿No es? Al emborracharse el viejo Se acostó a dormir Y entonces La gente No, ¿qué coja Francisco El acordeón? Cogió el pelado El acordeón Y lo sentaron arriba De una mesa En la madrugadita Cuando él despertó Que oyó el acordeón Y dijo ¿Quién es ese músico? Le dijeron Tu hijo Francisco Ese va a ser el hombre Ahí quedó Francisco El hombre Que él Salió De aquí De Machuavallo A comprar un acordeón A Rivacha Compró ese acordeón Se estuvo allá Dos días parrandeando Con su gente Tienen conocida en Rivacha Y de ahí se sale De allá para acá Como A las siete de la noche Llegando a un punto Y lo dejaban los cerecitos Que era donde Campaban los vallenatos Cuando venían Con sus barrios De De mulas Y burros Y bestias Por aquí Para hacer sus compras En Rivacha Ahí había un Paraje Donde ellos Para entrar a Rivacha Mañanita Y eso Contaba él Que él se le viene Una melodía A la cabeza Entonces viene Sacó el acordeón Y se puso a taralearla A taralearla Su melodía Que se le vino Y ahí la cogió en firme Y cuando la cogió en firme Siente la música Que le viene De la parte de adelante Si el carajo Ahí viene un músico Y el que se provinciaron Y ya nos vamos a agarrar Y él en su burrito Cha 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 Y el burro pa'lante Y la música también Que no nada No se encontraban Dice usted Que este músico No es muy músico Ahí fue cuando Él comenzó a prepararse En su acordeón La música Y sus oraciones Ya en última Le pasaba la música Hacia un lado Le pasaba atrás La sentía aquí atrás La sentía arriba En el aire Y mal Y hay un fuego Casi quemándolo Que ahí fue donde La gente dice Que él y que le Y que le Tocó el creo al revés El diablo le tocó El creo al revés Y él se lo tocó Al derecho O sea que él Lo tocó al derecho Y el diablo Lo toca al revés Ahí es donde yo Le voy a hacer La pregunta a ustedes Porque yo esa vez Hice la pregunta Allá en el cementerio Señores ¿Cómo es El creo al revés? ¿Qué significa? ¿Cómo es el creo al revés? No que Francisco Lo tocó De la Última palabra Hacia la primera Bueno Entonces El diablo se lo toca De la primera palabra Del creo Del creo Hacia la última Ahí lo voy a preguntar A ustedes ¿Será que el diablo Podrá decir Creo Dios Padre Todopoderoso? Imposible Imposible ¿Verdad? Entonces ¿Cómo es que la gente Dicen que se lo tocó Al revés Y Francisco El diablo al derecho Y Francisco al revés? ¿Es que la gente ¿Qué pasa al revés? Bueno Gracias.